Buenos días, creo que primeramente agradecer al señor gobernador de tomar la decisión de relevar esta cúpula policial de dos años de gestión, creo que realmente no ha tenido ningún éxito en beneficio de toda la familia policial tanto activa como pasiva, más aún la problemática salarial que tienen 471 aspirantes que hoy, hasta el día de hoy, no le puede dar solución sobre el pago de los meses trabajados como ya policías recibidos en la carrera de materia de seguridad. Creo que una gestión tiene que tener éxito, proyecto, trayectoria y reconocimiento de las instituciones intermedias que nos creamos a toda la familia policial y velando siempre el bienestar de policías jubilados. Yo creo que no ha tenido ni nada de eso, es que realmente ha sido un hombre muy cerrado, cerró los despachos nunca aplicó la democracia que es el diálogo y creo que el resultado de todo esto es el fracaso en su gestión. Otro más que se va por la puerta de atrás sin éxito. Bien, todavía no está definido el nuevo jefe, suenan varios nombres, entre ellos suena el nombre del jefe Moyano. Sí, efectivamente yo creo que ya el nombre Moyano lo he escuchado en la legislatura con distintos diputados de la Cámara y yo creo que es un hombre preparado para esta gestión. Yo creo que la policía necesita hombres a que tengan diálogo, que tengan consenso, que escuchan la problemática policial y más aún creo que le voy a aportar un proyecto muy grande a esta gestión, es de capacitar y por el tema de seguridad con otras instituciones intermedias donde estamos trabajando fuertemente para hacer el primer encuentro de política de seguridad de Sudamérica que se está trabajando para el año que viene. Cuando la policía de la provincia cumple sus 200 años, Moyano es conversado, lo conozco, tiene una gran trayectoria de la parte de política social. Yo creo que es un hombre preparado para esta gestión y le deseo todos los éxitos tanto a Moyano como a Santo Sánchez Rosado. Yo creo que son los dos hombres que están ya denominados por el ministro de seguridad para ocupar estos campos. Así que a la nueva gestión, la familia policial tiene una gran esperanza y creo que desde la Fundación Azul vamos a aportar para que esta gestión pueda entender y comprender y dar solución a toda la familia policial, más aún a estos aspirantes, a esta nueva gestión de policía que hay que trabajar bastante por la vocación que tienen que tener en su carrera de 25 años al servicio de la comunidad de Santana. Sí, efectivamente, hemos tenido una marcha frente a Jefatura, creo que ese es botonoso, en una gestión que los familiares de los aspirantes protesten y hagan una manifestación frente al despacho de un jefe policial. Así que creo que esos son los recuerdos que deja Ceballos del fracaso de su gestión.